Para los snipers, para los campers, para los que se pintan, para los otros, para ellas, para los de época, para los de ahora, para los del futuro, para los que descansan, para los que les meten de todo, para los que las tienen todas, para los que gastan mucho, para los inmortales, para los famosos, para los pajilleros, para los de desert, para los de rojo, para los de negro, para los de verde, para las pesadas, para las largas, para las baratos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.